Hola, hola, muy buenos días mis alumnos. Hoy vamos a continuar con el curso de aritmética y vamos a ver un poquito lo que es adición y sustracción de números decimales o también ya saben que adición quiere decir suma y sustracción resta, o sea, suma y resta de números decimales, ¿bien? Vamos a ver primero lo que es una suma o adición de números decimales. Para realizar la adición o suma de números decimales, las cantidades se colocan en forma vertical, ¿bien? En el tablero de valor posicional, una debajo de la otra. ¿Y qué es lo que voy teniendo en cuenta? La coma, vamos a tener en cuenta las comas. Y vamos a ir alineando las cifras en el mismo orden, ¿no? Primero las décimas o los décimos, perdón, décimos, centésimos, milésimos. Y la parte entera tenemos las unidades, las decenas y las centenas. Y aquí he puesto como una pequeña nota, dice, en caso de faltar cifras, ¿no? A mi lado derecho en la parte decimal, las vamos a completar ¿con qué? Con ceros. Y también otra cosa que deben recordar siempre que diez décimos es igual a una unidad, cien centésimos es igual a una unidad y mil milésimos es igual a una unidad, ¿bien? Vamos a pasar a nuestro primer ejemplo para ir tomando cuentas cómo vamos a revisar estas sumas. ¿Bien? Nos dan como ejemplo 1,45, ¿bien? Más 0,85. Vamos a representarlo en el tablero de valor posicional. Aquí está mi tablerito. En mi parte izquierda, antes de la coma, va a lo que es los números de la parte entera y a mi derecha, luego de la coma, todo lo que es lo decimal, ¿bien? Entonces voy a ir acomodando, me dieron 1,45. 1 vendría a ser parte entera en la unidad. 1, ya, 1,45. Acomodo en las décimas y en las centésimas. 1,45. Y la otra cantidad me dice más 0,0, tengo de las unidades, coma, 85. Por un momento me olvido de las comas y empiezo a sumar. 5 más 5, 10. Llevamos 1. 1 más 4, 5. Más 8, 13. Mi coma sigue ahí, ahí está. Llevo 1. 1 más 1, 2. Más 0, quedará igual a 2. ¿Bien? Y al final ubicaré mi coma a la altura de mis tal y coma cómoda de mis decimales. ¿Bien? Entonces la respuesta es 2,30. ¿No? Ahora vamos a pasar a lo que es la sustracción de decimales. ¿No? Es similar a la suma porque es similar de que forma y que vamos a ordenarlo igual en el tablero posicional y sino las cantidades se colocan en forma vertical en el tablero, en forma vertical, por aquí yo les estoy dando el ejemplo en forma horizontal, en forma vertical en el tablero de valor posicional, una debajo de la otra y teniendo en cuenta la coma decimal y vamos a alinear las cifras, ¿no? de acuerdo al orden, ¿bien? Aquí me dan este segundo ejemplo de lo que es este, estamos viendo sustracción o res que habíamos dicho. Nos dan 3 enteros, o sea 3 unidades, 3 y 2,30. Mira, 2,30. Pero ¿qué habíamos dicho también? Que en el caso de faltar cifras a mi lado derecho voy a completar con qué? Con ceros. Como acá me dieron 3 unidades, acá completaré 0 en las décimas y 0 en mis centésimas. Entonces procedo a restar, ¿no? En este caso me están dando una res. Aquí fue una suma, ¿ya? Sumamos. Ahora vamos a restar 0 menos 0, en este caso es 0. Me olvido por mientras de la coma. No puedo restar 0 menos 3. ¿Qué hace mi vecinito? ¿Qué hace mi vecinito? Me va a prestar 10. Este va a quedar como 2, ¿bien? 10 menos 3, en este caso es 7, ¿bien? Y aquí como mi vecino le prestó, aquí ojo, me faltó, ¿verdad? Colocar la coma. Bueno, que también la puedo poner al final mi comita. Y aquí como mi vecino me prestó, ¿no? Una unidad. 2 menos 2, aquí será 0. Y esa será la respuesta a esta resta. 0,70. Vamos a dos ejercicios más para ir viendo cómo desarrollamos estas operaciones de adición y sustracción o suma y resta de números decimales. Acomodo. 4,75 más 3,25. ¿Ven? La coma a la altura de la coma, décimas a la altura de décimas y centésimas a la altura de la centésimas. Línea de sumatoria. Sumo 5 más 5, 10. Llevo 1, 1 más 7, 8, más 2, 10. Llevo 1, 1 más 4, 5 y 3, 8. Y no me olvido de mi coma decimal. Bien, acá es 8 enteros, ¿no? O 8 unidades. No tengo nada en décimas ni en las centésimas. Ahora pasamos a un ejemplo de resta. Acomodo bien. 168,105 menos, ¿de dónde está mi coma? 15,610. Bien. Mi línea de resta me acomode bien, ¿no? Milésimas a la altura en décimas, centésimas a la altura de las centésimas, décimas a la altura de décimas, unidades en las unidades, decenas en las decenas y centenas donde corresponde. Bien. Ahora pasaré a restar. Aquí si puedo, 5 menos 0, 5. No puedo restar. 0 menos 1, este 1 pasa fin. Y este va a quedar como 0. 10 menos 1, 9. No puedo restar. O perdón, esto como ya le prestó, va a quedar en 9. Pero ojo que aquí este también me ha prestado, ¿ya? Este va a quedar en 7. Me queda en 9. Menos 1. Perdón, 9. Esto quedó. Le prestó. Era 10, le prestó un 1, ¿no? Al 10 para poder restar en 1, va a quedar como 9. 9 menos 6, 3. Y como este también me prestó para que pueda hacer este 10, porque he ido prestando, entonces este va a quedar 7 menos 5, 2. Bien. No me olvido de mi coma, ¿ya? Y luego resto 6 menos 1, 5. Y este 1 bajará igual, ¿verdad? Hasta aquí hemos visto lo que es la explicación de lo que sume y resta de números decimales. Como les digo, mucho cuidado a la hora de acomodar. Por eso, en la tarea que lo voy a dejar, ustedes primero lo que van a hacer es hacer su tablerito y luego acomodar los números. Bien, chicos. Bueno, mis alumitos, en tercer grado, como para que sigan practicando estas sumas, como les decía, sumas y restas de números decimales, aquí les estoy dejando esta tarea, donde les pido que lo ordenen, como les decía, para que se ayuden con el tablero posicional y luego ya empiezan a proceder a hacer ya sea suma o resta, pero como les digo, acomodando muy bien estos números. Bueno, conmigo será hasta la próxima clase. Que se diviertan.